Otra dama, una dama mexicana que tiene una fuerte ligazón con el público argentino. Una vez más, Julieta Venegas pasó por nuestro país, estuvo en la semana pasada en Rosario y el viernes se presentó en el Teatro Gran Rex con su nueva propuesta, su nuevo disco que es Los Momentos. ¡Suscríbete al canal!